Hormuz de Melanina He inventado yo por mi cuenta que he estado analizando y no lo he visto en ningún lado y no lo recomiendo para consumo humano Este Hormuz lo estaré realizando para algunos dispositivos de energía libre y algunas estructuras, arquitecturas que estaré armando Y bueno, por eso es que quiero contarte como lo voy a estar armando Entonces, aclarado eso, unos porotos negros que los tengo en remojo, como verás Y bueno, una vez que, para hacer este Hormuz, una vez que dejamos estos porotos en remojo Los dejamos uno o dos días y ya se les empieza a ablandar la cáscara Acá como verás, estos porotos ya los tengo pelados y he dejado las cáscaras separadas Bien, y una vez que, como verás acá, estas son las cáscaras Cáscaras de porotos negros Que los he pelado y bueno Ahora vamos a proceder a hidratarlos nuevamente Y los voy a procesar con la Mini Vip Pimer Así que pasamos enseguida a eso Bien Y como verás, ya lo he procesado Ahí está el Se hizo bastante espuma Esto lo puse con bastante agua Un poco de agua de melanina que ya tenía Agua que tenía de otros porotos negros que había estado remojando Ahora vamos a esperar que se asiente un poco Y que se separe el líquido de la cáscara de melanina Y una vez que ya le vamos a ir sacando el líquido Lo vamos a dejar secando Hasta que vuelva a estar seco otra vez Y acá tenemos nuestras cáscaras de porotos negros Que ya la he filtrado Le saqué el agua Y ahora estamos Secándolos En el calefactor eléctrico Así que como lo ves Están húmedas Y bueno, de a poco se van secando Esto ya le cuenta como una pequeña cocinada Porque se están calentando bastante Hola Y bien Acá tenemos ya Seca nuestra cáscara de poroto negro Acá en esta otra parte tengo este Que ya he procesado Está más polvito Y ahora este Que está más grueso Y es el que acabamos de secar Lo podemos moler en un mortero Ya son pielcitas así más secas Por ahí lo podemos usar así Pero si lo queremos más fino Para diferentes utilidades Nos va a convenir más Molerlo más así Que lo podemos moler en un mortero O lo podemos moler a malo Ahora voy a pasar a molerlo Y después te muestro Los otros procesos Las otras etapas De este Hormuz de melanina Hola Acá estamos en el proceso de Tenemos la sal Al 9% De sodio De agua Con 600 centímetros cúbicos De agua Con sal de mar Gruesa Al 9% Y acá tenemos Carbonato De sodio Que hemos hecho Antes Y acá tengo Exactamente Aproximadamente 40 gramos Menos debería ser Pero bueno Son más o menos 4 cucharadas Por litro De agua Pero bueno Acá tenemos 40 gramos O menos Así que bien Y como vamos a hacer Nosotros acá También tenemos Nuestra Antes de echar La sal Vamos a Proceder A Echar un poco De Ahí tenemos Una Ahí tenemos 4 cucharadas Vemos Vemos Las hojitas De Cáscara De Coroto Negro Cayendo En nuestra Agua de mar Y bien Vamos a echar Ahí esto Y después Vamos a ver Cómo Hacemos Lo otro Porque la otra Opción Es Cocinar Hacer Un té Una infusión Con estas Cáscaras Y de esta manera Tener un Concentrado Más De El Fluido Más Una especie De té Podemos hacer Con esto Así que ahora Voy a probar Otro proceso De hacer esto Con té Por ahora Vamos a hacer Uno así Y con Bicarbonato Nada más Ahí tenemos Las partículas Bien Procedemos a echar Nuestro carbonato Esto Y ya está. Y ya tenemos nuestro Hormuz de melanina en proceso de fabricación, método carbonato, cáscara de poroto negro sin cocción. Más que la cocción de cuando se cava ahora esta etapa arriba de la hornalla. Entonces bueno, acá tenemos, ya vemos ahí como está oscurecida el agua, lo que quiere decir que ya se están formando las partículas. Le he echado 40 gramos de carbonato de sodio en un recipiente con sal marina gruesa sin refinar. 600 centímetros cúbicos de agua al 9%. Y acá tenemos este Hormuz de melanina hecho con carbonato. Este ya pasaron, ayer lo hice. Acá tengo sal. Sal al 9%, 600 centímetros cúbicos de agua. Y más o menos 3 cucharadas de cáscara de poroto negro. Con 40, 35 gramos más o menos de carbonato de sodio. Y este es el método con las cáscaras de porotos sin cocción. Espero que te guste mucho este video, que lo estés haciendo pronto. Vamos a hacer unas especies de baterías o algo así. Espero armar con esto. Así que bueno, quiero ir dejando documentado esta investigación que estoy realizando. Hasta luego, que te guste mucho. Bastante oscura el agua. Vamos a seguir. Voy a dejar que se sedimente un poco más y... Luego haré el mismo proceso que cuando hacemos Hormuz común.